Para todos, yo si Frank quieres conocer la escena eliminada de la última temporada de Juego de Tronos que habría cambiado completamente el final, pues no te pierdas este vídeo, ¡comenzamos! ¡Hey! ¿Qué tal familia? ¿Cómo estáis? Lo sé, sé que Juego de Tronos acabó hace un montón de tiempo y que ya va siendo hora de que pasemos página y hablemos de otras cosas, pero ¿sabes lo que te digo? Pues que no me da la gana. Si tenemos aún un montón de cositas que contar de Juego de Tronos y se descubren cada vez más cosas, ¿cómo voy a parar yo de hacer vídeos sobre Juego de Tronos? Y no te vas a creer lo que te traigo en este vídeo, porque he descubierto una bomba. Y es que hoy te traigo una escena eliminada del último capítulo de la última temporada de Juego de Tronos que habría cambiado el destino de este y de esta. Y vamos también completamente al final, porque todo sería distinto. Y te recomiendo que te quedes hasta el final, porque así entenderás perfectamente lo que es esta escena, cómo encajaba en la historia, cómo encajaba en la trama y cómo lo cambiaba todo. Y una sorpresita final. ¿Quieres saber cuál es la escena eliminada de la que te hablo? Pues venga, ponte cómodo, suscríbete si no estás suscrito y prepárate porque vamos al lío. A ver, es normal que en cualquier serie o en cualquier película se graben un montón de escenas y que luego no todas sean utilizadas. Luego en el proceso de postproducción es normal que te den algunos cortes porque todo no encaja. Pero la escena eliminada que te traigo hoy es de esas que tú dices, pero a ver, Fran, ¿cómo pudieron quitar esto? Pero si esto era crucial. Porque es que esta escena eliminada no es la típica que a lo mejor alargaba un poco más una conversación o aportaba un poquito de información. No, porque dicha escena cambiaba muchísimo el final y además cambiaba el destino de dos de sus protagonistas. Concretamente, como ya te he dicho antes, el de este y el de esta. Porque ayudaría a entender perfectamente por qué este hizo lo que hizo y habría cambiado completamente el destino de Cersei. Y la escena que te traigo trata sobre un encuentro secreto entre ellos dos. Pero no para tema que te quemas, porque de eso no, eso no querían. Sino una conversación crucial que habría cambiado el final como lo conocimos. Pero tú dirás, Fran, a ver, yo no me he enterado de nada de esto, ¿cómo que tú sabes esto de esta escena eliminada? ¿De dónde has sacado esta información? Pues muy sencillo, y es que hace un montón de tiempo, cuando se estaba grabando la octava temporada, pues empezaron a filtrar un montón de escenas del rodaje. La gente se enteraba de que estaban grabando por allí cerca Juego de Tronos y claro, se acercaban y con sus camaritas, con sus móviles, pues les hacían fotos. Y aunque en ese momento cuando se filtraron, pues no eran nada más que cuatro imágenes así sueltas, ahora después de haber visto el final, pues es súper fácil encajar esas imágenes en lo que era la historia que nosotros vimos. Vamos, que es súper fácil hacer el puzle. Y aunque esta escena, como ya te digo, pues forma parte de los últimos minutos del último capítulo de la última temporada de Juego de Tronos, obviamente está conectada con sucesos previos que habían tenido lugar en la trama, pues, un capítulo antes, concretamente con cositas que pasaron en el quinto capítulo. Así que para que entendamos perfectamente esta escena eliminada y por qué es tan importante, pues vamos a repasar antes, pues, esos momentos, esas cositas que tenemos que recordar para entenderla perfectamente. Y comenzamos a recordar cuando Tyrion se encontraba con su hermano Jaime. Recordemos que éste había sido capturado por los Inmaculados cuando escapó de Invernalia. Y Tyrion le propone que huya, que encuentra a Cersei y que juntos escapen. Antes de que la ciudad caiga, pues, obviamente, a manos de Daenerys, que eso era evidente. El plan que le propone es el siguiente, y es que él debe de encontrarse con Cersei. Y una vez estén juntos, pues, deberían bajar a las criptas por unas escaleras y saldrían a una playa. Y allí los estaría esperando un bote que Tyrion les habría proporcionado para que escapasen a Pentos. Y como vimos, pues, obviamente, Jaime escapa, llega a la ciudad a duras penas y adentra en ella y, pues, busca a Cersei. Y Daenerys, mientras tanto, pues, estaba haciendo lo que hizo. Ella llegaría con su dragón, destruiría toda la flota de barcos, las murallas, a la compañía dorada y la liaría pardísima en desembarco. Todo eso, ya te digo, que es igual como lo vimos nosotros. Tyrion estaría a la espera de la rendición de la ciudad, esperando que las campanas suenen. Guardando la esperanza de que su hermano y su hermana, pues, hayan podido escapar y coger el bote ese que los llevaría a Pentos. Y como vimos, las campanas sonaron, la ciudad se rindió. Pero Daenerys, loca de rabia, pues, decidiría que las campanas le dan igual. Y que ella lo que quería era quemarlos a todos. Y se pondría a chumarrascar a todo lo que se mueve por Desembarco del Rey, cosa que ya vimos. Cersei, desde la Fortaleza Roja, pues, vería la situación y vería que Daenerys, pues, va a por ella. Y decidiría huir. Y en el camino vimos que la montaña y el perro, pues, se liarían a tortas. Ella se iría y se reencontraría con Jaime. Este lo explicaría que pueden escapar juntos y se irían hacia las criptas. Daenerys, mientras tanto, pues, estaría destrozando la Fortaleza Roja poco a poco. Jaime y Cersei, pues, llegarían hasta las criptas. Y la fortaleza, al igual que vimos, se vendría abajo. Y así fue como acabó el quinto capítulo, ves, que ha sido todo igual. Pero era necesario recordar todo esto para entender ahora la escena eliminada, porque los cambios empiezan ya. En el sexto capítulo vimos que Desembarco del Rey ha caído y ahora es de Daenerys. Y las sorpresas y los cambios debidos a la escena eliminada de después, pues, ya empezarían a suceder. Y es que Tyrion bajaría a las criptas para ver si su hermano y su hermana, pues, han conseguido escapar. Pero cuando Tyrion empieza a desenterrar, a quitar escombros, allí lo que encuentra es el cadáver de su hermano. Pero no estará Cersei. Entonces, en ese momento, veríamos desde fuera de la fortaleza roja un barco en el agua. Tyrion, al ver que está su hermano, pero su hermana no, pues, bajaría hasta la orilla de la playa. Para ver si el barquito ese que él les había proporcionado, pues, estaba allí. Porque si no estaba, pues, igual Cersei había conseguido escapar. La embarcación esta de la que te he hablado, que estaba en el mar, pues, al ver a Tyrion se acercará a la orilla. Y de ella bajará nada más y nada menos que Cersei. Tyrion se pondría muy nervioso y le diría que por qué no ha escapado, por qué no ha huido con el barco. Y ella le explicaría que no podía huir, que Jaime tenía que salir de la fortaleza, que no ha podido salir. Porque cuando todo se estaba viniendo abajo, él la apartó y él quedó allí atrapado. Y ella no se podía ir sin él. Y aquí es cuando Tyrion le confesaría que ha encontrado a su hermano muerto, o sea, que Jaime está aplastado. Y Cersei, la pobre, pues, se acabaría derrumbando, empezaría a llorar como las locas. Y Tyrion le explicaría que fue idea suya de que Jaime, pues, fuese a buscarla y que juntos, pues, pudieran escapar y que él les facilitó el barquito. Y Cersei, con lo altiva que es, pues, a ella todo eso le daría igual. Lo primero que le echaría en cara a Tyrion es lo que ha hecho su reina de dragones. Y él confesaría, pues, que ya no confía en ella, que esa no es su reina, que él confiaba en otra persona. Y al ver a Cersei tan nerviosa le propondría que se quedase en las ruinas de la cripta para que él pudiera facilitarle comida y algo de ropa limpia. Y en este momento Tyrion subiría a la fortaleza roja. Y es ahí cuando iría a hablar con Jon, cosa que sí vimos en la serie. Hablaría con él y al igual que vimos en el capítulo original, aquí es donde Medio empieza a convencerlo de que ahora Daenerys es el peligro. Tanto para él, como para el pueblo, como para sus hermanas, para todo el mundo. Y empieza a meterle en mente, pues, lo que al final va a tener que hacer. La conversación sería tal cual como la vimos, pero habría un pequeño cambio. Y es que en este momento, pues, Tyrion le confesaría que su hermana Cersei está viva, que ha logrado escapar y que está en las criptas. Y que no tiene ninguna intención de entregársela a Daenerys, porque igual que Jon no le entregaría a Sansa y Arya, pues él no le va a entregar a su hermana. Por mucho que le haya hecho. Y que lo único que quiere es que Cersei escape. Jon aceptaría la situación a regañadientes, pero le propondría una cosa. Y es que quiere encontrarse con Cersei y que quiere ser él el que la exilie. Tyrion aceptaría y organizaría el encuentro. Y aquí es donde viene la escena eliminada de la que te llevo hablando tantísimo tiempo. A las afueras de Desembarco del Rey, fuera de la muralla, sería donde tiene lugar este encuentro secreto entre ellos dos. Jon bajaría desde la Fortaleza Roja hasta el lugar acordado. Y se acabaría encontrando con Cersei. Y un dato a tener en cuenta, y es que Cersei, pues, ya se habría cambiado de ropa porque Tyrion le habría facilitado ropa nueva. Y también otra cosita es que ella llevaría puesta su corona todavía. Aquí Jon le explicaría la situación y Cersei, muy altiva, le echaría en cara, pues, lo que su reina ha hecho con su pueblo. La rompedora de cadenas, pues, ahora es la chumarrascadora oficial. Y le diría una cosa que a Jon le perforaría el corazón, y es, ¿ahora quién es el monstruo? Jon con la mirada baja le diría a Cersei que va a ser exiliada, y que desde ese momento, pues, tiene prohibido regresar. Y que si en algún momento intenta lo que sea la más mínima cosa, sería apresada de inmediato y puesta a disposición del rey que haya vigente en ese momento. Cersei aceptaría, pero exigiría que junto a ella vayan dos guardias, que le aporten una embarcación decente y algo de provisiones. Jon aceptaría el trato y por primera vez la miraría a los ojos y le diría, y ahora por favor, quítate tu corona y dámela. Cersei se quitaría su corona y mientras se la da a Jon le diría, aquí tienes lo que tantas vidas ha costado quitarme. Y Jon de la rabia que le daría en ese momento, cogería la corona y la acabaría tirando al mar. Se giraría y se iría hacia la fortaleza roja. Y entonces veríamos lo que vimos en la serie. Sería encaminado hacia la fortaleza roja, allí se encontraría con Drogon en las puertas. Entraría y vería como Daenerys está en el salón del trono. Entonces allí hablaría con ella, y aunque siempre será su reina, pues acabaría apuñalándola en el pecho. Drogon destruiría el trono de hierro, Bran sería nombrado rey, y Jon sería exiliado al muro. ¿Qué me dices? ¿A que la escena habría sido brutal? A ver, sé que lo que se filtraron pues fueron estas imágenes sueltas que te he ido enseñando. Que toda la fantasía esta de los diálogos, hilarla con la trama y meterla más o menos donde yo creo que puede encajar, eso me lo he inventado yo. Pero no me digas que no ha quedado bien. Yo ya te digo que con una escena así pues yo creo que hubiésemos entendido muchísimo mejor pues las intenciones de Jon y el por qué hacía lo que hacía. Habríamos visto pues como su motivación de matar a Daenerys pues iba creciendo poco a poco. No porque él tuviera ganas de matarla, sino porque veía que era la única situación, lo único que podía hacer, y que no le quedaba otra alternativa pues que acabar matándola. Y también la idea de Cersei viva escapando a Pentos pues la verdad me parece correcta. Porque a ver, si la serie no nos iba a dar la muerte digna que se merecía Cersei, y por muerte digna me estoy refiriendo a Daenerys quemándola con Drogon, pues oye, si escapa viva a Pentos, pues mira, eso deja abierta la puerta para en un futuro pues imagínate continuar la historia con su descendencia. Tú imagínate ese niño rubio dentro de un porrón de años que diga, oye, yo voy a retomar aquí lo que hizo mi madre, yo quiero el trono que tenía ella. Eso te da para una secuela. ¿Y qué quieres que te diga? Eso de que me matasen a Cersei con cuatro ladrillos cayéndose del techo, pues no me gustó. Yo prefiero que se vaya viva a Pentos. Y ahora, antes de que te cuente lo que te voy a contar a continuación, quiero que hagas una cosita. Quiero que me dejes por aquí abajo pues que te ha parecido esta escena. Si crees que de verdad te hubiese aportado algo, tú la acabarías eliminando como hicieron en la serie. Y ahora viene la sorpresita esa que te he dicho al comienzo del vídeo. Porque a ver, es verdad que esta escena la grabaron y las imágenes se acabaron filtrando. Pero el problema está en que esta escena que grabaron era una escena falsa. Es decir, nunca estuvo incluida en ningún guión. Y tú dirás, Fran, pero ¿cómo que es una escena falsa? ¿Eso qué significa? Pues que como el secretismo era tan grande por la trama de la serie y que no querían que se filtrase nada, pues así en escenas de exteriores, para que la gente no supiera muy bien de qué iba a ir la cosa, pues grababan escenas falsas. Así pues los que se acercaban por allí pues echaban fotitos, luego las filtraban y la gente pues hacía sus teorías y al final pues en verdad no se sabía nada de la trama, porque todo lo que salía pues podía ser falso. Fíjate cómo era el secretismo que ni los miembros de la producción que estaban grabando las escenas algunas veces sabían si esa escena que estaban grabando era real o era falsa. Y no vayas a creer que no lo prepararon todo perfectamente, porque es que hasta hicieron como que se sorprendían cuando los pillaban haciéndole fotos. Que taparon la ventanita esa por donde estaban capturando todos los momentos. Si es que estos de Juego de Tronos son muy cucos. Pero yo la verdad es que esta escena me hubiese parecido genial, tú imagínate John pidiéndole la corona a Cersei. Dime que no habrías pagado por ver eso. Hombre, a ver, puestos a elegir yo hubiese preferido que le cortase la cabeza, pero a ver, si se tenía que escapar viva pues que escapase viva. Y la verdad que como te he dicho creo que hubiese aportado muchísimo a la trama, porque visto el final que nos dieron hasta una piedra con ojos hubiese aportado algo más a la trama. Y hasta aquí el vídeo de hoy, por supuesto, si te ha gustado regálame un buen like. Si no estás suscrito por favor suscríbete y activame la campanita, porque luego me dices, Frank es que no me he enterado de que ha subido un vídeo, ¿Cómo que ha subido un vídeo? Y no lo sé. Pues eso, amigo mío, es que no tienes activada la campanita. Así que activamela, tú ves el vídeo cuando tú puedas, pero por lo menos YouTube te avisa. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!